Apareció la muerte en persona y aquí Octagón no espera más, le está dando al huesudo su merecido abajo del cuadrilátero Lo proyecta y lo estrella contra el poste, aquí lo tiene Octagón, arriba del cuadrilátero Conan espera a su rival Y mientras tanto todos vemos lo que sucede abajo del cuadrilátero, es impresionante lo que el hijo del santo está haciendo con el psiquedélico Y de apoyo el hijo del santo Octagón ya dejó ahí en malas condiciones a este huesudo que ya no sabe por dónde se sube al cuadrilátero Están ahora Conan a la tercera fila, cuidado güerita, son muchos hombres, no la vayan a golpear Mientras tanto amables amigos de Televisa, aquí está sobre la escena psicodélico Los de seguridad, se alcanza a ver el hombro derecho de Conan, pero hoy ha estado enorme el joven emperador de la lucha libre Que es el hijo del santo, Conan no ha desentonado pero el que ha estado en plan superlativo es este Octagón La gente está parada, va por él, Octagón, va por él, Conan sobre psicodélico Y Conan ya está en rudo, estamos desconociendo a Conan de Barbarian El hombre que es internacional, que ha representado nuestro país cuando le está aplicando ahí una torsión sobre el cuello Hay que recordar que Conan representó nuestro país en el circuito internacional de la WWF Cuando se enfrentó al enorme Ric Flair, a las máximas figuras de la lucha libre mundial Aquí tenemos al emperador de la lucha libre, que es el hijo del santo Pasando de frente directamente sobre el espanto junior Hay que recordar que este hijo del santo ha sido uno de los campeones mundiales más enormes, más grandes que ha habido Aquí tenemos en las alturas, y ya está, es una guillotina excepcional Con la técnica, con la plasticidad de los grandes, para que aparezca la flaca tilica La calaca tilica y flaca La dama que le dedica hoy a Arturo Rivera, la lucha libre a su suegra Que dice que la quiere mucho, pero vaya Reguilete Y el que no lo quiere, es el ídolo de los niños, Octagón No, porque ya está cobrándose las afrentas Ahora el espanto junior ahí con Conan afuera del cuadrilátero El espanto está espantado en Tijuana Tiene aquí el incongruente El, ¿qué será? El, nadie sabe, nadie supo, psicodélico Y lo recibe Conan de esta manera A ver si lo hace regresar de esa amnesia que le ha dado Bueno, pues ahí el referee Reyes está impidiendo que le quite la máscara al psicodélico Conan está sumamente indignado No hay más rudos en el cuadrilátero La calaca no se atreve a subir Tampoco lo hace el cobarde junior Porque les da el espanto junior Perdón, porque le está dando el hijo del santo Bueno, aquí está el espanto junior Que dice que prefiere guardar la distancia Recuperar energías Mientras que están abrazadotes afuera del cuadrilátero Véalos, que le den, que le den para que se eduque Y que lo acaben de dar Que lo den a conocer al público ¿Qué nos importa? Bueno, y no es que no sean compañeros Es que también el psicodélico Decíamos Alfonso Morales Que no sabe uno para qué lado puede jalar Y por su parte Octagón Irgiendo a esta que es el coro monumental de Tijuana Pidiendo máscara, máscara, máscara Y nos acaban de informar Arturo Rivera Que Antonio Peña Director de Cifle A Ha conjuntado ya el espanto nacional De la categoría de peso medio Entre el extraordinario maestro Pantel Y el ángel azteca La lucha que se va a celebrar la próxima semana En Cancún, Quintana Roo Qué mejor escenario del Caribe mexicano Allá Cancún Para presenciar Una lucha que estamos seguros Que va a abarrotar todos los escenarios de Cancún El ángel azteca frente a este Que es el maestro Pantel Por el campeonato nacional de la categoría de peso medio Cancún Las estrellas de Triple A van para allá Vámonos al vuelo Extraordinario Extraordinario El vuelo De este hijo del santo Y el vuelo de octagón De 24 kilates Arturo Cuando psicodélico Está faureando a Conan Pero terriblemente Y los referis Como el chinito Nomás milando Bueno Parece que el psicodélico No tiene máscara Como no tiene máscara Reyes El referi Le está dando el triunfo Dice que Fue Conan el que le quitó la máscara Y como le quitó Bueno nadie vio el foul De los referis Alfonso Si lo vio Pero como en el viaje Conan se llevó la máscara del psicodélico Están decretando triunfo rudo ¿Qué te parece eso Alfonso? Esto es verdaderamente singular El emperador El hijo del santo Vean nada más la manera Como este psicodélico Se está mostrando La reconstrucción de los hechos Dice Psicodélico Paulio a Conan Los referis estaban volteados Conan estaba caído El psicodélico Se quitó la máscara Se la aventó a Conan Y vaya colmillo retorcido De este psicodélico Que parece Elefante africano Vaya psicodélico Los juatos Si Se salió con la suya En eso nadie puede estar en desacuerdo Que incongruente no El psicodélico Bueno y aunque no lo quisieron ayudar Ni el espanto junior Ni la calaca Tilica y flaca de la parca Pues bueno Ahí está Octagon Decíamos Salió con el triunfo Y le da el triunfo a los rudos De una manera media rara Le avientan una camisa Bueno es la del referee La de Pancho Villalobo Y ya la están destruyendo Los técnicos Se dice que pasó La acabo de comprar Del otro lado Y ya le están dando Ahí destrozo Octagon Y dicen que para la próxima Y en Tijuana Cuando te quieran Esta tercia que es Fenomenal Está dispuesta a enfrentarse A esta tercia de malandrines Alfonso Vaya forma Vaya manera de culminar Esta transmisión amables amigos Aquí en Tijuana Baja California En el auditorio Fausto Gutiérrez Moreno Ha sido una experiencia Inolvidable La manera Como ha demostrado Señoras y señores Todo este público Su participación En la lucha libre Estelar De triple A Es digna de encomio Exactamente Así que en dos al hilo El bando de los rudos Se está llevando Por la colmillada Del psicodélico Al cual le llueve ropa Pues que le quiten La máscara Más seguido Porque aquí Están pidiendo Ya la revancha A los rudos De los técnicos Perdón Como decíamos Aquí en este plazo En donde se los pongan Y camisa que avientan Mire Como el hijo del santo Camisa que regresa Y hasta Pancho Villalobos Le está tocando Y al fondo Bueno pues Se nos fue el hijo del santo Y es que Que manera de echarles A perder el trabajo Esos vuelos Habían sido Explosivos Y sensacionales Al fondo Se obliga Se obliga Y se impone La revancha Con otros oficiales Con otros referis Ojalá Antonio Peña Firme la revancha Porque esto no puede ser Psicodélico Es un malandrín Psicodélico Ha aplicado La colmillada Y si la próxima semana En Cancún Allá en el extraordinario Porción del Caribe Mexicano Se va a celebrar La lucha Por el campeonato nacional Entre el enorme Maestro Panter Y el ángel azteca Bien valdría la pena La revancha Porque hoy Hoy Conan El santo y octagón No han perdido Los ha robado Este que es el psicodélico Señoras y señores Aquí en Tijuana Baja California Ha sido un placer Poder compartir con ustedes Las incidencias De la mejor lucha libre De la República Mexicana Con las estrellas estelares De la triple A A nombre de todo el equipo Queremos agradecer En todo lo que vale La enorme colaboración De nuestros compañeros técnicos Y ejecutivos De la XCWT De Tijuana Canal 12 A la unidad frontera Cargo del ingeniero responsable Jorge Ciordia Gracias